Contrario a lo que se cree o se pueda pensar, el PRI no está muerto y una clara prueba de ello es que en las últimas tres elecciones que ha vivido, el país ha crecido de manera considerable. Lo que pasa es que cada que pierde el PRI causa espesor, pero los PRIistas cuando caen, se levantan, se sacuden y siguen para adelante. Así lo destacó su coordinador parlamentario en el Congreso local, Alejandro Arias. Y su delegado nacional. El mensaje fue claro, te quiero compartir que de la elección del 2018 al 2021, el PRI creció un poco diciendo que no hemos caído en cada elección. Del 2018 al 2021 crecimos en representación de 41 diputados a 70. Como la elección del 2018 al 2021, crecimos del 18 al 21, 5% de la votación. En esta elección el resultado no fue el esperado. Y de eso hasta 20 diputados, desde el punto de vista nuestro, regresamos al 12%, nos permite hacer un ejercicio de reflexión de qué es lo que sigue para el partido. Y por eso nos vamos a meter pronto en esa dinámica de ir reformando hacia dentro del PRI, reformando hacia dentro del PRI, haciendo lo necesario para, como el partido político nacional que somos, tener una oferta política seria y atractiva para los ciudadanos. Haremos toda la reflexión de lo que tenemos que hacer. ¿Qué pasó? No sé. Justo es lo que vamos a ir platicando con todos los compañeros del Partido de la Nación. Que no estamos contentos con el resultado. Pero también es cierto que esta es la realidad que hoy tenemos. Yo quiero construir realistamente de lo que hoy tenemos hacia adelante sin lanzar las campanas al vuelo. No hay campanas que lanzar al vuelo. Hay que ser realistas y hay que enfrentar la situación y darle para adelante. Cuando nos caemos, nos sacudimos y vamos para adelante.